¿Qué tal paisanos, parientes, amigos y hermanos? Amigos y enemigos, amigos, paisanos, parientes, hoy les voy a platicar una historia de esta trailer que les va a interesar. Espero y les guste, diviértanse, comenten por ahí, suscríbanse, regálenme un like si les gustó, si no les gustó, comenten de todos modos. Amigos, usted si mira el video, lo disfruta, y al final no comenta, nadie sabe que existe. Es como si usted no existiera. Comente, usted diga algo ahí para que sepamos que usted está ahí. Ok, mi amigo, pues entonces no voy a hacerles largo el cuento. Miren, esta trailer, tengo unos días que la agarré y les voy a platicar lo que le he hecho. Resulta que yo la agarré así como la ven, así. Así como ven el framing, así. A ver, graba la trailer, hijo. Miren, así como está la trailer, así la agarré. Y cuando yo la agarré, esta cosa de aquí se movía fácilmente. Miren, usted la pisaba y se movía, se caía para abajo. Pero porque el que la hizo, nomás le puso el fierro de aquí a aquí. Entonces yo decidí añadirle este pedazo de aquí a allá. Ahora ya está más fuerte, ya está más estable. Entonces le hice lo mismo aquí, miren. Se lo puse de aquí a aquí. Y vamos al otro lado. Al otro lado no traía, no traía el fender. No lo traía. Aunque sí me lo vendió con todo y trae la, o sea, me lo vendió con, venía el fender, pero venía suelto. Entonces yo se lo tuve que pegar. Y le hicimos esto, miren. Así es como le hicimos. Y ahorita les voy a platicar la historia de la trailer. ¿Por qué les digo que les va a interesar, eh? Entonces, si miran aquí, yo le cambié el diseño. Yo se lo conecté desde aquí. Le conecté aquí. Y le conecté allí. Entonces ahora está más fuerte. ¿Sí me entienden? Me voy a subir aquí y para que vean que nos cuento. Usted se sube aquí y puede bailar acá y ya no se mueve. ¿Verdad? Ya no se mueve. Aquí se le hizo lo mismo. Aquí yo cometí un error de principio. Hice algo medio raro aquí. Entonces no me quedó. Entonces le tuve que volver a quitar este fierro y volver a arreglarlo. Por un error mío. Pero pues hay que entender, yo no soy diseñador de trailer. Pero miren, así es como quedó. Entonces ahora sí voy a lo bueno. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que esta trailer les puede interesar a ustedes lo de la historia de la trailer? Resulta que yo la agarré. Muchos de ustedes a lo mejor van a decir uy, esta trailer no sirve para nada porque no trae nada puesto. ¿Verdad? Pero mis amigos, yo les voy a compartir aquí cómo la vamos a arreglar. Esta trailer tiene solución. Tiene mucha solución. Entonces, para ser exactos, esta trailer la compré en 300 dólares. En 300 dólares y yo la voy a reparar. Ya fui a comprar los materiales y miren lo que traje de materiales. Esto es. Y me gasté otros 300 dólares. Entonces, básicamente ya llevo 600 dólares ahorita invirtiendo. ¿Verdad? Ya una vez que arregle esto, ya que quede bien, ya voy a llevar, ya va a costar, o sea que la trailer ya va a ser 600 dólares. Y ya le puse la primera parte, miren, esta parte ya se las puse. Este pedacito ya se las puse. Ya tengo por ahí las maderas, o sea la tabla que voy a poner aquí. ¿Sí me entienden? Entonces, fíjense, estuvo bien fácil porque las tablas, ustedes saben por ahí, los que hacen construcción saben que las tablas siempre son de 4 por 8. ¿Verdad? 4 de ancho y 8 de largo. Entonces, esta trailer la mide 10 pies de largo. ¿Ok? Entonces, 10 pies, entonces lo que hice nomás, compré, 3 tablas. Hombre, 3 tablas, ¿verdad? De las 3 tablas, dividí 2 a la mitad. O sea que, aquí va a ir una mitad, y aquí va a ir otra mitad. Llaman a 8 pies. Y los otros pedazos que me sobraron, ahí le corté para 2 pies, y 2 pies. Y entonces, ya lo que me sobró, ya no me alcanza para poner allá. Entonces, por eso tuve que cortar otra, ya la dividí, ya está lista. Ya las tengo aquí, como les digo. Ya las tengo aquí todas listas. Están todas listas. Perdón, dije 3, 3 triplas, eso fueron 2, no fueron 3. Un error ahí. Ok, entonces, así es como está. Y ya le puse, como les digo, ya le puse estas dos, porque, les quiero aclarar, que no venía con la trailer, yo se las puse apenas. Yo se las puse. Entonces, aquí, lo siguiente que sigue, es que, voy a poner, las tablas que van a ir aquí a los lados. Las voy a poner, y vamos a mirar como va a ir quedando. Y al último, ustedes me dicen, ustedes me dicen, como les dije, ya les estoy platicando aquí, que costó, 300, más 300 material, y mi mano de obra que voy a invertir. Entonces, al último, por un total, ya voy a estar invirtiendo 600 dólares, nada más de dinero, sin contar la mano de obra que yo le voy a meter. Ahora, entonces, ya al último, quiero que ustedes me digan, por cuándo les gustaría esta trailer a ustedes. Ok, vamos a estar por ahí, a ver si, vamos a estar rifando algo. Lo bueno de aquí, es que esta trailer en sus, en los ángulos, ya traía, ya traía los hoyitos. Si miran los hoyos que están aquí, ya los traía. Entonces, eso me está ayudando mucho, mire, ya les estoy poniendo los tornillos bien rápido. Esto es bien facilito y rápido, porque, como les digo, ya traía los hoyos, entonces ahorita les voy a mostrar lo que traigo aquí. Ven, arrepentos, graba esto, lo que está aquí. Mire, ya fui a comprar todos, como les digo, ya tenía todo preparado, y es todo lo que necesito. Mire, le voy a poner uno aquí. Hay que ponerle las rondanitas, para que no se salgan los tornillos, porque me ha tocado anteriormente, que se salen, fácilmente, cuando no traen eso. Vamos, espera un poquito. Así es como le estoy haciendo a todos. Ok, así le estoy haciendo a todos. Y ahorita, si se dan cuenta, ya cambió de figura. Párate por acá, ya todo está cambiando de figura. Ya se mira como si fuera una trailer. Aunque, por acá de este lado, si grabas adentro, todavía no hemos hecho nada parquera. como les digo, acá adentro todavía sigue igual, miren. Para que vean que no es truco, sigue igual todavía. Estamos poniendo las paredes primero, y luego vamos a poner las, las tablas, ya las tengo ahí. Ok, pendientes, no cambien de canal. Tadera 1, ya. Ok, pues aquí va quedando la trailer, miren. Ya le pusimos esta, ahora sí. Ya le pusimos esta de acá. Y ya está eso de allá, miren. Una chulada. La estamos maquillando, machín. Este es un metal, está aquí nomás. Ok, miren. Entonces aquí están las maderas, ahorita siguen estas maderas, y esto va a ser bien rapidito, porque miren, nomás ponérselas, son de 10 pies, la trailer es de 10 pies, así que, vámonos. Así es como va quedando. Lo malo que hice aquí, es que no grabé cuando, cuando no tenía este fender. Como les dije, miren, esto fue lo que yo agregué. Ya va quedando la trailer, miren. Y aquí el Javier está, aquí rectificando, que todo esté seguro, porque dice que no quiere fallas. No quiere nada fallas, miren. Ok. Pues más, hay que se mueve uno, se mueve el otro. Ah, ok. Pues allá está, allá está, nomás va a atornillar, ahora sí. Voy a ponerle los tornillos aquí, ponerle los tornillos por ahí, por todas partes lo lleva. Y le agregamos esta parte aquí, este ángulo, para que quedara bien. Ya soldado de aquí, pero lleva mucha soldadura de adentro, está pegado, por allá de abajo. Y está listo, ya nomás es atornillarle, y ahora sí, ya está quedando más completito. lo otro que le hace falta es recortarle este cable, porque lo trae demasiado largo, miren. Demasiado largo, yo no quiero cargar el cable. pero, lo más importante ya quedó, lo vamos a atornillarle. Ok, amigos, pues este, quiero mostrarles las herramientas que estoy usando ahorita, para, para seguir lo de la trailer. Como ven, ya casi estoy terminando, y miren, quiero mostrarles aquí, todos los tornillos que le he puesto, por aquí, vengo brindándome unas, porque se me quebró, se me quebró uno. Entonces, ahorita, estoy usando esto, y quiero que vean, esta es la broca que estoy usando, miren, esta es para metal. Esta es la medida, y esta es la herramienta, que estoy usando, para hacer los agujeros. Estaba usando la de batería primero, pero no me funcionó, porque estaba muy débil, pero, la de luz está muy buena, miren, le voy a hacer aquí una muestra. Aquí les voy a poner una muestra, aquí, para que vean. Ahí está. Otra por aquí, miren. Como aquí está una que se me quebró, también voy a hacer otro agujero aquí. Y de una vez, otra por aquí. Se me quebró esta. Aquí está una que se me quebró, miren, esta que se me quebró. Yo le voy a recorrer aquí el... Ok, ahora lo que voy a hacer es, voy a cambiar esto, voy a cambiar la broca, por el tornillo, o lo que le, no sé cómo le llaman a esto, pero esto lo que voy a usar, y esto va aquí, miren. Ok, ahorita vamos a ver, ponen pausa, y ahorita veamos. Ok, amigos, paisanos, ahora sí les voy a mostrar cómo va quedando la trailer. Bueno, realmente la pienso dejar así ya por ahorita, ya todo está terminado, se puede decir que ya está terminado, ya tengo la tabla que va aquí, por ahorita nomás va a tener una tabla aquí atravesada, y atravesada, acá miren, aquí es donde se atora la tabla. Esa va a ser la puerta, no le voy a poner ramba todavía ahorita, porque no estoy seguro si la quiero usar para subir máquinas o no, pero por lo mientras así va a estar. Yo para la que la preparé y la tengo, la quiero tener es para tirar mi basura. Yo saco mucha basura de aquí donde vivo siempre, basuras que traigo de los trabajos, basuras que saco de aquí, de lo que compro, lo que tiro, lo que sea. Entonces quiero tenerla por ahí parqueada, arrumbada y llenarla de basura ya cuando la tengo listo. Por lo regular casi siempre voy una vez o dos veces al mes a tirar mi basura, entonces esta me caería como anillo al dedo. Entonces miren, acuérdense que pagué 300 dólares como les dije, y ya gasté 300 dólares de material, entonces ya van 600 dólares. ¿Ustedes creen que vale la pena comprarlo así o no? Ustedes díganme, yo como les dije yo terminé lo demás, yo le puse los tornillos, las tablas, ustedes ya miraron el proceso que le hice. Entonces aquí está, miren, así la voy a mostrar, queda adentro como quedó. Así es como se mira de acá adentro. Y es de 6 por 10, 6 de ancho y 10 de largo. ¿Ok? Entonces ahorita vemos, es como quedó de este lado, les voy a mostrar de este ladito. Por ahí tengo mi tijera, porque apenas regresé con el arquitecto, y fuimos a cortar unas ramas. Se me olvidó dejarla, pero ahí la tengo. Entonces miren, así es como quedó. 300 dólares, más 300, 600, es lo que ya gasté. Y yo pienso que por la rama fácil me vengo gastando otros 250, por las, por todo, por todo, por todo ya he hecho. Entonces por todo, casi casi le voy a estar invirtiendo cerca de, cerquitas de mil dólares. Y nuevas, esta es una traela así nueva, nuevecita, cuesta como entre, 2,200, de 1,900 a 2,300, lo que viene siendo una nueva. Ok, mis amigos, ¿ya se suscribieron? No, no puede ser. ¿Cómo es posible que no se quieren suscribir? Suscríbanse, mis amigos, anímense, que esto que les estoy compartiendo, nadie se los quiere compartir. Yo soy el único que les va a compartir todo lo que tiene que ver con trailers, precios de jardinería, cuánto se debe cobrar, cuánto se gasta en los gastos que se hace con los taxis, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchas cosas que compartir, y la razón que yo decidí hacer esto, y que me gusta compartirlos, es porque es muy difícil encontrar personas que quieran compartir todo lo que se puede hacer, lo que se puede hacer más fácil para no complicarse la vida, ¿verdad? Entonces, por eso decido hacer esto, y me gustaría que ustedes aprovecharan algo de esto. Aprovechenlo. Esta es una idea que pudiera funcionarles a ustedes, y despuesito les voy a compartir los precios de cuándo se cobra para tirar basura, por ejemplo, si un cliente le llama y le dice, tirame este montón de basura, usted lo puede llevar, usted puede hacer dinero, y por ahí para los que ya me han estado siguiendo, ya saben, miren, esta trailer, se puede decir que esta trailer la conseguí a través de tirar pura basura, o pura basura, ya muchos la conocen, porque ya muchos me han mirado con esta trailer, pero para los que no, ahí está, ¿ok? Entonces, nomás para que tengan una idea de lo que podemos lograr, todo lo que podemos lograr si le echamos ganitas. Ok, mis amigos, pues entonces, no se les olvide, por ahí como les digo, comentar, suscribirse, y regalarme un like. Si les gusta el video, regálenme un like, y si no les gusta, de todos modos, regálenme uno, ¿qué les cuesta? Gracias.